hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y en esta ocasión vamos a revisar otro de mis vehículos tycats en esta ocasión será una moto clásica de carreras la que ustedes están viendo en pantalla y bueno de hecho ésta pertenece a una colección que de hecho estuvo circulando muchos años atrás acá en chile que se llama moto de colección que trata precisamente de motocicletas de carreras clásicas de hecho está esta motocicleta esta moto iba a comprarla con fascículo pero lamentablemente donde yo la compré ya se había agotado ese fascículo se había agotado esa revista pero por fin la tengo en mis manos aunque sin su fascículo pero la tengo acá en mis manos y la compré en una juguetería especializada acá en santiago de chile una juguetería llamada juguetería irion que recomiendo que pasen por esa juguetería del de la galería santiago centro de de la comuna del mismo nombre y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de la motocicleta honda 750 del piloto británico joy dalop del año 1985 bueno 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 acá pueden ver a esta motocicleta como yo ya le dije esta es una motocicleta honda modelo 750 y bueno bueno acá pueden ver la bueno podemos ver que podemos ver que el eje delantero es funcional y bueno y también la rueda por supuesto también son funcionales aunque aunque eso sí no tengo intenciones de sacarlo de la base prefiero dejarlo con la base pues con la base prefiero dejarlo con la base incluida porque aquí tiene este tornillo que es que tiene un hoyo con forma de triángulo así que no tengo no como no existen destornilladores con forma de para tornillos con forma de triángulo pero lamentablemente no se lo voy a poder sacar y bueno bueno para empezar con con este vídeo review vamos a revisar a continuación los datos acerca de este piloto llamado joy dalop y bueno como sabemos como sabemos fue un legendario piloto de motociclismo británico o sea de nacionalidad norelandesa compitió en el campeonato mundial de motociclismo que que hoy en día se llama moto gp entre los años mil novecientos setenta y seis mil novecientos setenta y seis mil novecientos y dos y bueno falleció precisamente entre en talín en precisamente en talín en talín en estonia falleció en un accidente en una carrera de motociclismo y bueno como sabemos a él se le conocía a él se le conocía king of the roads por sus innumerables victorias en pistas de carretera bueno posee como sabemos 26 victorias en el turist troupe o sea el turist troupe de isla de man que es una de las carreras de motociclismo más famosas del mundo y además por supuesto una de las más peligrosas ganó también obtuvo 13 victorias en la norway 200 y en el gran premio de alzer aparte de otra aparte de otros dos triunfos en otras categorías internacional competencia internacional de carretera y bueno como sabemos es el quinto mejor piloto de toda la historia por detrás de el exitoso piloto italiano valentino rossi de hecho existe una moto una moto una moto una moto valentino rossi en esta colección y tengo pensado comprarla como sabemos ganó el campeonato mundial de fórmula tt que fue que es una categoría extinta y además y estuvo vinculado a la y estuvo vinculado precisamente a la marca a la marca automotriz multinacional japonesa Honda como todos sabemos y bueno bueno y además fue galardonado en 1986 con el título de del miembro del imperio británico precisamente y bueno como sabemos falleció en una competencia en ruta en una competencia en carretera que tuvo lugar precisamente en talín precisamente en estonia lidera en ese momento estaba liderando la carrera la competencia de 200 de 125 centímetros cúbicos luego de ganar las competencias de 600 centímetros cúbicos la de 750 centímetros centímetros cúbicos perdió el control de de por la por el por la por la pista mojada perdió el control de su bicicleta de su moto y impactó con un árbol y eso le provocó la muerte instantánea bueno y además el gobierno estonia también organizó organizó en ese momento una hora luego de ese trágico evento un homenaje a y la televisión de islanda del norte transmitió el funeral bueno donde participaron multitud de pilotos y grandes personalidades con motivo de su muerte islanda del norte declaró el día de la paz porque este fue el primer y hasta ahora único día de la paz en un ciclo de conflictos porque joey dalop contaba con posible respeto de tanto de católicos como de protestantes y su ciudad natal le dedicó también precisamente un parque en islanda del norte en bay molly como todos sabemos y bueno bueno esa es algún esa es esa es precisamente la información en cuanto a este piloto llamado joey dalop y bueno bueno esta motocicleta esta moto precisamente del año 1985 de hecho ahí claramente dice en el en la base pedestal el año de que del cual es esta motocicleta al igual que la marca el modelo y el nombre del piloto y bueno podemos ver que la moto si esta motocicleta de color blanco con toques en rojo en rojo azul y en dorado como ustedes pueden apreciar y bueno como yo ya le dije anteriormente el manubrio es funcional como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver que tiene simulados detallados los indicadores del de la motocicleta y bueno podemos ver que tiene su parabrisas también simulado bueno podemos ver que tiene su número 3 bueno podemos ver que podemos ver que acá bueno acá podemos ver que este tipo rdf como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que precisamente los colores antes mencionados son los colores de una tabacalera británica llamada rotmans pero podemos ver que no está el logo de rotmans sino más bien está un una palabra subliminar subliminal que utiliza utilizaban para para utilizaban los equipos en aquellos tiempos no solamente equipos de fórmula 1 sino que también equipos de otras categorías especialmente motociclismo que usaban para ocultar precisamente la publicidad de tabaco cuando se corría en países donde estaba prohibida la publicidad de tabaco tales países como francia reino unido y alemania podemos ver que dice racing el lugar de rotmans y bueno podemos ver que dice honda britain precisamente bueno podemos ver que tiene el logo de de champion que es una marca de bujías chel oils de la marca chel arai que es una marca japonesa fabricante de cascos para competición profesional bueno acá podemos ver acá podemos ver acá podemos ver también el logo de honda el famoso logo de la de la filial de la filial de motocicleta de honda bueno aquí podemos ver la tapa del tanque de gasolina podemos ver aquí el el asiento para el piloto bueno podemos ver que acá está el logo de hrc que es la filial de competición de honda bueno podemos ver aquí otro número 3 y también el logo de honda situado debajo del dorsal tiene simulado también su tubo de escape o salida de escape o escape como quieran decirle bueno también podemos ver que bueno ya le dije que aquí está el número 3 y aquí también dice racing honda britain también los en la parte frontal y el logo que parodia precisamente o sea el logo que y podemos ver el logo que es este logo que es una versión alternativa del logo de rotmans que dice racing precisamente solamente racing y nada más como ustedes pueden apreciar muy muy bonita está esta motocicleta y bueno y acá también dice racing honda britain y también la versión alternativa del logo de rotmans con la palabra racing bueno y acá podemos ver que está el logo de tallop que es el neumático que usa esta motocicleta bueno y acá tiene estos mismos detalles de en este otro lado precisamente bueno esto parece que es la que se baja para estabilizar la motocicleta bueno pero no es funcional bueno y podemos ver que sus llantas son de color dorado y sus discos de freno son emplateado y bueno y podemos ver la pastilla o sea la pinza quiero decir la pinza también en color dorado como ustedes pueden apreciar muy 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 bonita está esta motocicleta y bueno y bueno finalmente para recomendar esta motocicleta bueno se la recomiendo a todos los fanáticos como yo del motociclismo y a los fanáticos por supuesto del automovilismo también se los recomiendo 100% y a los fanáticos de todo el deporte motor lo mismo bueno y a los que les gusta coleccionar motocicletas ya sea de carrera o civil o de lo que sea también se los recomiendo 100% y bueno como les dije al principio esta la compré en una juguetería del centro de Santiago llamada juguetería Aireon en la galería del mismo nombre me costó 4.000 4.990 me costó esta motocicleta eso se me olvidó mencionar al principio y como les dije anteriormente iba a comprarla con fascículo con revista incluida pero lamentablemente no me la pudieron dar porque la habían vendido junto con otra motocicleta igual a esta y bueno y además yo ya tengo pensado comprar otra motocicleta de esta colección llamada moto de colección quiero la moto de Valentino Rossi en algún momento de hecho tengo pensado comprarla no sé cuándo pero en algún momento si es que la encuentro y tengo pensado también comprarme otras motos clásicas de carrera de esta misma colección y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlos como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao y con esto cierro este video